... traer sus donaciones para estas escuelitas que son realmente, necesitan mucho y también hacen una acción solidaria que es la reconstrucción de ariolas mamarias lo hacen de manera gratuita en cualquier momento para las chicas que sufrieron cáncer de mamas, en el hospital te lo cobran así que realmente para mi es un honor es un orgullo de Mandinga, es un orgullo que lo puedas contar también porque mucha gente no lo conocía, me incluyo, me incluyo mucha gente no lo conoce por ahí en relación al tatuaje con... Lourdes, te quiero sacar un segundo que Paula canta en los cortes, por ejemplo, ¿no? entonces digo, están en condiciones de incorporar otra bandada bueno, metimos a Wisin ahora porque esa canta y realmente estamos subiendo a ver si Paula se copa arranca vos y ya te sigue si me invitan, me sumo, ¿eh? a convencerla tirále un tono a Paula no, 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 pero... pero me encantaría si te quieres bailar no puedo con esta voz que va, que va, cuánto blues en esa voz, ¿eh? muy bien, muy bien bueno, ¿cómo andamos? si vos de mañana vamos a estar tocando a las 5 de la tarde también mandamos un corto con el tema del tiempo porque realmente contarles todo lo que hay en la exposición es casi imposible porque hay variedad en todo lo que se te pueda ocurrir la gente es lo que convoca Lourdes están todos mirando a la Lourdes la verdad es que la gente es súper, súper cariñosa a mí me parece que... sí, bueno, estuvimos hasta 5 segundos antes de salir pidiendo que vean fotos pongan paciencia por favor porque la verdad que el cariño es muchísimo claro, claro que sí es muy lindo ver, estamos viendo a muchos nenes, ¿no? hasta que no nos daban las cuentas de bandana y estaba... me sorprende estoy acá en la puerta y los tatúes, hay muchos nenes, de hecho vengan a sacarse las fotos ahí está, ahí está las que están en vivo se les llenó el espacio matizca quedate acá, Lourdes ahí está, mirá, mirá lo que es para este lado, chicas hay mucha gente de todo el país de todo el país esta es una de las convenciones latinoamericanas más importantes matanás hablando en la foto, ¿no? y creo que... sí, perdón iba a salir así creo que, bueno, el ave fénix tiene mucho que ver para mí es un resurgir constante creo que lo único constante justamente es el cambio y tiene que ver con esto de que hoy por hoy para las mujeres y más allá de que yo no lleve la banderita feminista es realmente importante el apoyo del público y es bastante difícil muy bien sigo laburando sí, nada y además Paula y Lourdes y Fernanda que están allí aprovecharon un encuentro como este que cada vez... ...de vuelta dice la de fénix, te dije realmente para nosotros es muy interesante que puedan recorrer los stands y ver que hay muchos estilos el tatuaje ha mutado muchísimo a ver Lourdes, ¿qué es lo más...? creo que tiene que ver con esto, ¿no? sí, lo más loco que vieron ahí en la feria hasta ahora el tatuaje, el pedido más loco... acá, no sé si... viste, es todo loco es muy... es muy divertido porque hay historias... ¿alguno arrepentido que va para lo contrario, para intentar taparlo... que se borra con mucha tinta... mimetizarlo... sí, hay muchas cosas, sí... y bueno, sí, de eso también se trata... renovarse los tatus y también hay técnicas para eso... acá en Mandinga también lo hacen acuérdense que estamos inaugurando nuestro nuevo local ahí en Lugano ahí a metros de la estación lo abrimos hace poco, hace unos meses así que hay como muchísimos cambios y sí, ahí es todo metal o rock tocó el pepo, ponele... y Lourdes de Banzana, así que... ¿cuánto puede salir un tatu? nuestro productor ejecutivo esencialmente dice... Willy se quiere hacer uno claro, un tatuaje, pero baratito él no tiene mucha convicción con el símbolo, pero dice algo barato ¿qué sería algo barato? teniendo en cuenta que también hay que preservar el hecho de la seguridad, ¿no? de que se haga con el método que corresponde y con los cuidados adecuados sí, claro, yo... a eso iba, o sea, un material bueno realmente cuesta lo barato puede partir de... no sé, de 200, 300, 400 pesos hasta hay trabajos que se hacen en todo el cuerpo que por ahí, no sé, la gente se gasta 30.000 pesos ah, claro ¿se considera arte el tatuaje? decirlo sería como limitar la cabeza de las personas es como que... claro, porque el arte como que no tiene precio, ¿no? también, ¿sí? ¿se considera arte el tatuaje? sí, obviamente, es una expresión artística para mí yo, de hecho, no puedo... tiene eso, ¿no? bien bueno, Lourdes, te agradecemos muchísimo un beso grande yo me quedé con ganas me parece que mañana mismo me animo y voy por uno dale, Pabla, te esperamos si no, te hacemos un temporario así te mirás a ver cómo te queda sí, sí, buena idea esa y vas a jugar un rato a la convención es buena idea hasta que ahora puede ir la gente hasta las 23.30 ajá, bien hasta las 23 horas está abierto y después también estamos mañana desde la...